¡Aplausos! Entonces, para activar un poco. Aquí un poquito, arriba del labio. Entonces, cuando uno está medio así bajoneado, no quiere hacer nada, cuando uno se activa todos esos puntos energéticos que son para despertar. Bueno, también tenemos ese otro despertar, el despertar de la conciencia. Gracias a Dios, tenemos la suerte de que estamos viviendo en un tiempo que ese despertar de la conciencia se va acelerando. No hubo muchos cambios de conciencia del 1900 hacia atrás. Pero en estos últimos 50 años hay un gran despertar de la conciencia de la humanidad. Tenemos la oportunidad de ser mejores como seres humanos, seres sintientes. Entonces, estamos pasando a un estado de ser seres lunáticos, seres lunares, a tenemos la posibilidad de pasar a ser seres solares, seres universales. Salir del ego humano y entrar al mundo de las dimensiones superiores de conciencia. Entonces, bueno, aquí estamos. Tantas profecías que decían en la época de Nostradamus, todos los que venían para acá, y antes, de Malaquía, pues hablaban de este tiempo. Yo siempre le digo a la gente que estamos viviendo el tiempo más importante desde hace dos mil años. Porque es un tiempo de grandes definiciones del ser humano. Estamos como en una definición donde somos espirituales o no lo vamos a hacer nunca. Entonces ahí tenemos que ser la... El ser espiritual siempre lo llevamos con nosotros. Pero tuvimos la mala suerte que entramos en una Matrix del cual no se habla nada de esto. Y si se habla un poco, no es lo universal, sino que es muy parcial. Entonces tenemos este tiempo donde tenemos esa posibilidad. Depende de nosotros. Hay un libre albedrío que las jerarquías, los seres de luz, los que trabajan aquí en ERC para este tiempo, están trabajando a full con los seres de superficie del año 1986, después de la huella del pajarillo, que fue como decir que este es el lugar, aunque aquí ya pasaban cosas, se veían cosas, pero no estaban interactuando directamente con el ser de superficie para despertar la conciencia. Ahora, depende de nosotros, los seres de superficie, si queremos o no despertar la conciencia. Entonces, cuando uno toma la decisión, sí, yo quiero hacer un trabajo interior, quiero trascender, quiero ser un ser universal, quiero ser un ser solar. En ese momento que uno toma esa determinación, las jerarquías empiezan a interactuar con uno. Si nosotros decimos no, no van a interactuar con nosotros. Igualmente, cuando nosotros vamos a tener los contactos con las naves del primer tipo, pues, ellos se acercan o no se acercan, depende del grupo, depende si ese grupo hay gente que tiene temor por falta de trabajo interior, por falta de sabiduría, más de que conocimiento. Acá viene mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Hay mucha gente que lee mucho, pero no tiene las experiencias directas. Entonces, fracasan. Este es un lugar que es un lugar iniciático, para los que no lo saben. Entonces, uno cuando viene aquí, el lugar lo está observando. Entonces, no podemos ser una persona. Yo aquí es como cuando uno va a un examen, el último examen de medicina, sexto año, yo tengo que dar lo mejor. El examen es más difícil y es el mejor. Cuando uno viene a Capilla del Monte, tiene que mentalizarse de esa manera. Es como estar en la universidad, esa última materia que queda, y tengo que dar lo mejor de lo que he aprendido en toda mi existencia. Tengo que dar lo mejor, no lo peor. Por ende, cuando uno va pasando esas pruebas poco a poco, las jerarquías del lugar nos van dando esa sabiduría infinita que tienen ellos. Y nos van ayudando en una escalera maravillosa para conocer las leyes universales. Esas leyes universales son muy diferentes a las que nosotros tenemos. Para entender este lugar que se llama Erx, hay que entender y hay que conectar con nuestro interior. No porque Erx esté en nuestro interior, sino porque dentro de nosotros están todos los sentidos extrasensoriales. Ahí, desde ese punto, podemos conectar con la ciudad de Erx. Entonces, vamos a conectar desde la 3D, desde la parte física, hasta las dimensiones superiores. Porque nosotros tenemos las antenas y los receptores para recibir todos los mensajes de Erx. Ahora bien, me van a decir algunos, ¿y cómo hago eso? Yo cuando vine aquí por primera vez, yo no sabía nada. Poco y nada. Pero las jerarquías de Erx me fueron ayudando para ir despertando esa conciencia, ir entendiendo y comprendiendo. Pero yo di esa autorización antes. antes. Por el cual, esas jerarquías me dan esa oportunidad de aprender esas leyes universales y contactar con ellos. El contacto con Erx siempre se ha cuestionado en el sentido que las preguntas que siempre se ha hecho la gente, si es algo físico, si es algo etérico, si es por sueño, si es cuando medito. Bueno, ahora vamos a esas leyes universales. El universo se manifiesta de una manera multidimensional. Los seres que nos visitan de millones de años de luz aquí, seres del tiempo, seres de Erx, ellos conocen la multidimensionalidad y trabajan con la multidimensionalidad. Nosotros no. a nosotros nos esclavizaron en la 3D. Pero mentalmente nos esclavizaron. Entonces nosotros tenemos que cambiar y por eso, gracias a Dios, todas las técnicas orientales, milenarias, cuando esta humanidad fue la que empezó de una manera a conectar poco a poco con esa magia interior. La Matrix siempre insiste en que nunca aprendamos nada interior, siempre todo exterior, conocimiento y datos. Todo para el hemisferio izquierdo del cerebro. Erx se va a encargar, cuando uno toma la decisión, y yo quiero seguir aprendiendo más, va a tener la toma la decisión de despertarnos del hemisferio derecho del cerebro. Ahí están muchos de los sentidos extrasensoriales, por el cual yo puedo conectar con las jerarquías, puedo conectar con las naves y tener una intuición diferente. Entonces, todo depende de nosotros hasta dónde queremos llegar. Si yo quiero solamente tener conocimiento, eso tendré. Si yo quiero conocer algo más, voy a conseguir algo más. Si me da miedo, se termina la experiencia. Entonces, acuérdense, es un lugar iniciático. Mientras más pruebas pasen, mejor. Se dice, los templos, cuántos templos iniciáticos hemos tenido a lo largo de la vieja humanidad, sobre todo en Egipto, escuelas iniciáticas. ERC es una escuela iniciática, está para el despertar de la conciencia. Hoy, día 20, año 2021, ya está todo preparado para que cualquier persona de ustedes que esté aquí pueda conectar con los seres de ERC, con las ciudades entreterrenas. Pero depende de ustedes, nada más. No depende de ellos. Ellos ya tienen todo preparado. Es como, imagínense, un maestro con su alumno de primer grado. El maestro ya está preparado. el alumno es el que se tiene que tomar la decisión de ir a la escuela con su portafolio y sentarse y aprender. Bueno, esa diferencia hay en las jerarquías de ERC con nosotros. Entonces, nuestro crecimiento interior de aprendizaje en ERC, todo depende de nosotros y también de ellos en parte. Cuando, en las Sagradas Escrituras, que muchas son escritas por esa hermandad blanca, decían esto, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Uno acá se puede preguntar ¿cómo yo puedo tener telepatía? Estas jerarquías de aquí pueden darte la telepatía. ¿Cómo puedo tener la clara audiencia? ¿Cómo puedo escucharlo? Si yo no lo tengo, ellos te pueden dar la clara audiencia. porque tienen esos niveles, esas jerarquías que cuando te ven trabajar te pueden ir brindando de momento en momento, de mes a mes, de año a año, todo hasta donde tú quieras llegar. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar ¿a dónde queremos llegar? ¿Hasta una ciudad interterrena? ¿Hasta otro planeta? No hay límites. Nuestro espíritu no tiene límite. Podemos viajar a los confines del universo y a la multidimensionalidad del universo. Pero nosotros hemos caído en la trampa de la Matrix y nos han vendido un cuento por el cual creemos que somos muy pequeños. Pero somos, acuérdense lo que decían las sagradas escrituras. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y créanselo porque es así. Es así. Sobre todo cuando ellos te van activando y entonces te empezás a dar cuenta que hay cosas que teníamos adentro que estaban completamente dormidas pero que estaban pero nunca la Matrix te dijo que lo tenías. Entonces, ese es el primer paso. El paso de decir sí, yo quiero yo quiero yo quiero salir de este cuento y ver la realidad. entonces aquí empiezan a aparecer lo que son las naves las jerarquías y entonces uno empieza a tener los contactos del primer tipo del segundo tipo del tercer tipo del cuarto tipo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo lo logro? ¿Físicamente? Volvemos a lo anterior. Es un lugar multidimensional. Es un lugar que está en armonía con el universo. Nosotros no estamos en armonía con el universo. mentalmente porque nos hicieron creer que somos de la 3D que solamente tenemos 5 sentidos y tenemos mucho más de 5 sentidos. Entonces, cuando uno ya se pone firme y decir no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer conectar con nuestra fuerza interior con nuestra fuerza interior con la cual vinimos a este planeta realmente a aprender pero de todo el universo. Conócete a ti mismo primero y como decía el oráculo de Delfos y conocerás al universo y a los dioses. Eso es así, exactamente. Uno se conoce a sí mismo y puede empezar a percibir a las otras personas. Paralelamente tiene que hacer un trabajo profundo y serio sobre todo con la parte emocional del ser humano. Si nosotros trabajamos la parte emocional y corregimos la parte emocional podemos avanzar muchísimo. Si nos detenemos en la parte emocional vamos a frenar el proceso de evolución hasta que aprendamos. Tenemos, vuelvo a repetir, estamos en el último de los tiempos donde nos están dando una oportunidad hermosa y la tenemos que aprovechar todo. Yo cuando los veo a ustedes veo toda una familia cósmica aquí, una familia divina, una familia de hermanos, de hermandad, de maestros, de discípulos, de alumnos, de grandes avatares, de guardianes, de comandantes. Yo los veo así. el animal aspira a ser hombre y el verdadero hombre trata de ser un ángel. Ese es el camino para entrar a las cuartas dimensiones y quintas dimensiones, superarse continuamente. Cuando uno se va superando, los hermanos ven algo en uno que les hace ver que hay otras realidades, que la vida tiene una magia, una magia hermosa, y que esa magia es real, no solamente es de las películas. Entonces, la 3D queda fuera de juego y entonces uno entra a participar en unas realidades superiores, avanzadas. entonces uno puede empezar a interactuar con estas energías de luz. Muchas experiencias hemos tenido aquí muchos de los presentes, compañeros, amigos, que hemos tenido unas experiencias maravillosas como Ezequiel, Alejandro, Mariné. Algunos han visto la ciudad de Erx, otros hemos sido parte, otros hemos estado en contacto con los seres físicos, otros con seres energéticos. pero siempre hay un mensaje, el mensaje de ellos es para ayudarnos a que nosotros tenemos que desapegarnos de las formas, desapegarnos de todo lo que llevamos encima de bronca, odio, dolor, resentimiento, que es lo que provoca la 3D. La 3D trata de tenernos enfermos, porque necesita gente enferma, gente que no tenga educación, gente que no tenga conciencia. Entonces nosotros tenemos que hacer un super esfuerzo para salir de ese remolino que nos está hundiendo para aspirar a algo mejor. Y a veces el remolino es muy fuerte, pero les puedo asegurar que ahí están las jerarquías para sacarnos de eso y ponernos en la orilla, si nosotros queremos. Porque hay gente que le encanta estar en el remolino y hundirse y así llamar la atención y quitarle la energía a otras personas que le salven. Acuérdense, los grandes maestros de luz siempre hablaban, esto es una ilusión. Y uno dice, ¿cómo una ilusión? Es una ilusión. Nosotros tenemos que despertar de la conciencia aquí y ahora, en este momento. No hay que hacernos más el cuento, sino esta es una realidad. Pronto, ya desde años pasados ya empezaron a abrir todos los expedientes X los norteamericanos, cosa que nunca lo hicieron y ahora, curiosamente, este año lo empezaron a hacer, el año pasado. Por algo es, porque algo se viene, pero también aprovechan para la confusión y seguir confundiendo a la gente. Por eso es nuestro deber, nuestro deber como ser humano, como ser de luz, hacernos responsables de nosotros mismos y ser unos buenos representantes de esa luz divina que llevamos dentro. Estos seres de luz que están en ERC, este lugar de protección que hay aquí, este lugar que para los tiempos que vienen fuertes va a ser un lugar de protección. Pues ellos están observándonos a cada uno de nosotros. Este evento no lo hago yo, no lo hace Marine, lo hacen los hermanos de ERC. Ellos organizan todo. Nosotros somos, como decía don Ángel Cristo a Coglanes, somos meros administradores del mensaje de ellos. nada más. Pero sí podemos ser unos buenos discípulos para luego ser maestros y para luego enseñar a otros y a otros y llegar a tener una comunidad, una humanidad superior y merecernos realmente entrar a una confederación galáctica de planetas que existen pero que está esperando que nosotros le pertene porque respetan el libro albedrío. La Matrix no respeta el libro albedrío. Las jerarquías sí respetan el libro albedrío. Por eso el gran maestro Jesús llamaba a la humanidad raza de víboras. ¿Cierto? ¿A quién se refería? A los que gobernaban. ¿Cómo se dice ahora en el ambiente nuestro? Los reptilianos. Es lo mismo con distintas palabras. nosotros somos ángeles de luz. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que aprovechar que este tiempo es el tiempo de la luz. Por eso vamos a ganar y siempre la luz es superior a la oscuridad. Siempre no se olviden de eso. Pase lo que pase hagan lo que hagan siempre la luz va a priorizar. Y es la que crea no la que destruye. Es la que une y no la que divide. Así que les voy a dejar unas imágenes de algunos videos que hemos hecho aquí y con eso vamos a ir terminando. Bueno les voy a mostrar ahora que lo veo a Alejandro un día fuimos con la cena ufológica con un grupo lindo nos fuimos a Cruz del Eje a contactar con Gabriel Gómez. Gabriel Gómez fue si se acuerdan la noche de la huella del pajarillo la noche del 9 de enero de 1986 bueno estuvo presente y observando una gran nave arriba de la casa de su abuela nosotros nosotros lo entrevistamos en aquel entonces con un grupo muy lindo entre ellos Alejandro Prat que hoy está presente y hablamos con él nos atendió muy amablemente y la verdad que fue muy especial ese momento pero en un momento dado yo recibo que le tengo que mostrar un fotograma de un video que yo había grabado justamente también de una salida de estos cafés ufológicos de estas cenas ufológicas hacia la zona del cerro pajarillo y cuando íbamos allá con 15 personas a meditar nos encontramos con un ovni que estaba a mediana altura y lo empezamos a filmar cuando lo empezamos a filmar estaba completamente estático ese ovni lo que van a ver ustedes en la filmación lo que se mueve es mi pulso porque yo le puse el zoom a la cámara para tratar de acercarlo lo más que se pudiese entonces lo que se mueve es mi pulso estaba no sé decirles porque siempre en la noche es difícil calcular la distancia pero más o menos por el zoom y por la forma que se ve yo le calculo que debe haber estado entre un kilómetro y dos kilómetros cuando yo le muestro a este en aquel entonces niño ¿no? Gabriel Gómez cuando nosotros lo conocimos ya tenía como 40 años le muestro ese fotograma de este video que yo hice y él se quedó mirando un rato reflexionando lo miró mucho y dijo yo lo que vi esa noche del 9 de enero 1986 fue algo muy parecido a esto entonces ustedes van a ver lo que podría ser la misma nave o una nave muy similar que se vio esa noche en la casa de los bombes entonces vamos a poner el video esto lo filmamos el 15 de febrero del 2014 lo voy a detener en algunas partes para tratar de de cazarlo en algún momento y se puede ver esos esos bordes verdes el centro rojo y como unas ventanitas blancas que estaban ahí realmente las naves que grabamos acá en Capilla del Monte rojas y esto que ustedes están viendo no es fácil grabarlo porque no siempre sucede y como sucede cada tanto roja roja ese cada tanto a veces simplemente queda como en una evidencia visual pero en este caso se pudo videograbar ahí está un poco más de zoom miren lo que era era muy muy curioso entonces nosotros hemos tenido pero tantas tantas experiencias aquí en Capilla del Monte ahora les voy a mostrar otra esto lo grabó un turista lo voy a adelantar un poquito para que tengan alguna referencia que estábamos en Puerta del Cielo mantralizando con un grupo iba pasando muy suavemente esta nave muy tarde una noche de verano no era de día era de noche el turista que fue ese día de paseo tenía una cámara muy especial era una cámara que ni siquiera se la vi porque era tan chiquita que ni se la vi pero filmaba mejor que una cámara grande porque era completamente de noche y él estaba grabando fíjense la calidad que tenía ahí va la nave acá está la referencia de la montaña de Puerta del Cielo de la cruz que hay en Puerta del Cielo iba pasando muy suavemente esa luz por encima muy despacito ahí hemos tenido muchas experiencias de naves que han pasado completamente de lo contrario a muchísima velocidad les quiero mostrar una de las de las formas que ellos tienen de expresarse que es a través de las radiaciones les llamo que nos irradian primero pensé que era un saludo después no nos están irradiando y después supe que nos irradiaban amor por el cual muchas veces cuando yo salgo con los grupos siempre le pido a estas naves a estas luces que nos envíen luz, amor y conciencia que es lo que necesitamos para el despertar de la conciencia luz, amor y conciencia seres solares las naves se manifiestan de una forma solar se ponen como un sol irradiando todos los grupos tenemos una más cortita también que nos irradiaron cuando estábamos en el patio de mi casa iba pasando esta nave y nos empezó a irradiar cuando lo pidamos entonces uno en esos momentos siente mucha mucha paz mucho amor en la posta del silencio hemos tenido aquí que está Ezequiel hemos tenido una experiencia muy hermosa también con algo parecido a lo que nos sucedió también en la zona de de puertas del cielo pero en esa oportunidad nos pasó en puertas del cielo a mí me habían canalizado en la posta el silencio siete ejercicios cósmicos los hermanos de Erck por el cual decidí llevar grupos para enseñarle los ejercicios y en una oportunidad la primera vez vamos con un grupo y solamente pasó la nave pero en el segundo grupo nos iluminó como esta nave lo hace ahora fue mucho más fuerte cuando estábamos en la posta porque me recuerdo que nos tuvimos que tapar la cara lo que iba demostrando que esas canalizaciones que habían hecho la hermandad blanca eran correctas los que escucharon a Adrián Arquiola el astrónomo esta mañana les dijo que a las once de la noche ya se terminaban los satélites por ese cono de sombra que hace la tierra y ya no se puede empadrar esto era verano y ocurrió a la una y media de la mañana o sea que era una super nave que iba pasando y radio a todo el grupo que estábamos en Puerta del Cielo los ejercicios cósmicos de ARC son ocho por el momento siete fueron canalizados en la zona de la posta del silencio que en resumidas son para la conexión el primer ejercicio está relacionado con la confederación galáctica del planeta los tres encuentros que tuvimos con esos tres primeros grupos siempre sucedían en ese primer ejercicio siempre la nave pasada cuando estábamos hablando de la confederación galáctica del planeta y sus naves y sus seres el segundo ejercicio está relacionado que tenemos que conectar y no olvidarnos nunca de lo que es la madre el alma de la madre tierra y el agradecimiento que tenemos que tener ante ella de todo el alimento que nos ha dado el niño hasta este momento con el padre cielo la parte espiritual ese padre que nos da la energía espiritual esa fuerza espiritual esa ánima para vivir en esta tierra y hacer lo que tenemos que hacer que es nuestra evolución espiritual seguir creciendo y seguir amando el tercer ejercicio estaba relacionado con lo que es la glándula pineal y el tercer ojo es para ver más allá de las formas es para empezar a ver las energías y sentir el cuarto ejercicio estaba relacionado con el yin y el yang estaba relacionado con un símbolo que es el infinito entonces se hacen ejercicios ahí para armonizar desde lo que son las células del cuerpo hasta las células mentales luego tenemos el quinto ejercicio que está muy relacionado con la ciudad de Erk la hermandad de Erk y los hermanos del cosmos que están unidos cumpliendo y hermanados para el despertar de la conciencia de los humanos de superficie en este tiempo el sexto ejercicio está relacionado con el amor incondicional el amor que irradia a Erk a todos los lugares convocando a la gente para que venga a este lugar y el séptimo ejercicio está relacionado con todas las energías que tenemos nosotros sutiles como por ejemplo los chakras y el trabajo con el sol con la energía solar y el octavo ejercicio es está relacionado con una canalización que me hacen nada menos en los terrones donde vamos a ir esta noche donde ahí se trabaja el desapego ahí tenemos que quitar todo lo viejo pero todo lo viejo que llevamos dentro cargando de generación en generación de vidas pasadas familiares eliminar todo tipo de apego a dolores frustraciones egos y quedar completamente libres o sea que quede nuestra alma brillante de esa manera recordamos lo que decía ese mensajero que vino a la tierra que decía hasta que no sea ahí como niño no entraré al reino de los cielos Erg es un reino aquí en la tierra hay muchos reinos celestiales Erg es uno de ellos entonces de esa manera nosotros nos vamos a ir perdonando y perdonando a otros y ese es nuestro deber perdonar y amar perdonarnos y amarnos y con eso vamos a terminar la conferencia y yo le doy muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí hoy en día porque no somos uno no somos dos somos un montón y eso me alegra cada día porque cada granito de arena que han puesto todos estos precursores investigadores que han trabajado de corazón para ayudar a la humanidad todo eso nosotros hemos ido recibiendo por eso las grandes sagradas escrituras decían eso el que tenga oídos para oír el que tenga ojos para ver muchas gracias por haber venido muchas gracias muchas gracias aplausos Gracias.